¡Hola amigos! ¡Feliz inicio de semana! Yo soy Estefanía Franco, estamos en Explorando Ando. El día de hoy les tengo un tema que, bueno, yo soy súper fan de todas las películas que tienen que involucrar así como universos paralelos, desenlaces diversos con opción múltiple. Hay varias películas que abordan estos temas de formas muy diferentes. Vamos a hablar el día de hoy de varias, también les voy a dar varias recomendaciones que están ahorita en cartelera. Y primero vamos con Corre Lola, corre. Esta es una película de 1998, a ti seguramente te tocó ver el estreno, Jorge. ¿Qué te parece esta película? ¿Qué elementos encuentras que te agradan o que no te agradan? Bueno, sí, efectivamente, yo pude ver la película de Corre Lola, Corre, cuando se estrenó en cine. O sea, sí la fui a ver algo por allá de 1998, 1999. De entrada, para esa época, sí era sorprendente los colores que manejaban. Colores muy vivos. Los colores muy vivos, el cabello. Es más, ella misma, ¿no? Ella misma sí era mucho, muy visual, muy visual, sus pantalones. Y sobre todo, estas escenas a las que no estábamos acostumbrados, figuras formadas por personas, escenarios distintos. O sea, después de ver tres veces lo mismo, yo decía, bueno, pues, ¿qué hago aquí? O sea, no le entiendo a la película, ¿no? ¿La fuiste a ver tres veces? No, no, no. Pues, ves tres veces las mismas imágenes que… Ah, de la gente pasando. De que Lola tiene diferentes escenarios para resolver un conflicto. Sí, sí, sí. Dije, bueno, pues, ¿qué hago aquí? Pues, es lo mismo, claro. Es lo mismo. No logras identificar el fondo del asunto en esa primera idea o en ese primer acercamiento a Corre, Lola, Corre. Bueno, para mí, desde mi punto de vista, yo creo que Corre, Lola, Corre es de las películas más artísticamente llevadas a cabo desde un lenguaje cinematográfico. ¿Por qué? Porque la paleta de colores es una paleta que contrasta. Si se fijan, desde el tinte de cabello de los dos protagonistas, el que es el novio de Lola, que es este… Bueno, por ahí tengo el nombre. Son nombres alemanes. Y Lola, que trae su cabello rojo, el chavo, su novio, lo trae pintado de güero. Y todos los elementos de montaje que hay alrededor de estos personajes. En la habitación de Lola, ahí está el teléfono color rojo, que es usado también para hacer una elipsis al momento que ella lo lanza al aire y se descuelga. De ahí agarran para remontar y volver a empezar la escena, pero desde otro punto de vista, con otra variante. ¿Qué hubiera pasado si ella, en lugar de ir al banco y solicitarle a su papá el préstamo del dinero de los 100 mil marcos que necesitaba su novio para no morir en manos de su jefe, que era narcotraficante? ¿Qué hubiera pasado si ella toma distintas decisiones? Bueno, todo este entramado y estos escenarios, yo los interpreto como universos posibles. Yo sé que hay personas que a lo mejor dicen, no, tú estás loca. Eso no significa como tal. Los universos simplemente significan ramas de decisión. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de correr, bajar las escaleras brincando y esquivar el pie del muchacho que le pone el pie, pues no alcanza a ver el pie y se tropieza, entonces va más lento, pierde tiempo y tiene que hacer otro. Y todo va cambiando porque hay distintos elementos, entre ellos una ambulancia, un señor que carga un vidrio y todo, ah, el indigente que se roba la bolsa del metro. Y aparte, ¿cómo el destino a veces confluye para que te salgan bien o mal las cosas? Porque desde el inicio de la película, pues Lola recibe la llamada de Manny, ya me acordé, su novio se llama Manny, y Manny le cuenta que pues ella había quedado de pasar por él para recogerlo en tal punto con su moto, y ella nunca llegó, entonces él tuvo que caminar a la estación del metro, y en el metro un indigente se tropezó y él mientras lo ayudaba a levantarse vio que venían los policías, le dio miedo, salió y olvidó la bolsa, la bolsa, la bolsa con los cien mil marcos. Y me encanta cómo el director hace el énfasis alternando el diálogo de Lola y el diálogo de Manny con la bolsa. O sea, ¿cuántas veces cuando olvidas algo no lo repites tú? Ay, las llaves, las llaves, qué tontas las llaves. Pues esto mismo, esta reacción que es muy espontánea, muy de acto reflejo, la repite este director y vaya que logra su función de estresarte, de hacerte sentir la angustia, pues por ese olvido, ¿no? Y ahora, ¿qué van a hacer? Y solo tienen 20 minutos para hallar una solución a este conflicto y que Manny no muera, y que Manny no haga una tontería peor de meterse en más problemas, pues él trae una pistola y se le ocurre, voy a saltar el supermercado que esté enfrente de mí, ¿no? Entonces, es muy bella esta película desde las tomas, técnicamente los encuadres y los planos, los movimientos de cámara son muy estudiados, están muy bien equilibrados, siempre podemos ver ese contraste de colores, también muchos recursos audiovisuales, como es las instantáneas y los flashazos, el grito de Lola que rompe todos los vidrios a su alrededor y que la hacen ganar en el casino, en una de esas vertientes de desenlace final, en una va con su papá y le solicita a su papá, que es gerente de un banco, le preste el dinero, y su papá se niega porque ahí hay un conflicto también con la amante que sale embarazada, entonces pues ahí no va a obtener buenas respuestas Lola. En otro posible variante de historia, lo que hace Lola pues es que no alcanza a encontrar a su papá, su papá sale a una junta y pues ella tiene que arreglárselas, entonces en otro desenlace lo que decide pues es asaltar la bóveda del banco de su papá porque no está presente, pero al salir logra librar salir ilesa del banco porque toda la policía está alrededor y a ella la ven salir con una bolsa de basura y le dicen quítese, quítese señorita, así de muévase de ahí, estamos esperando a los asaltantes del banco con metralletas y todo, entonces a ella no sospechan de ella y ella logra llegar con Manny, pero justamente cuando ya llega con Manny, Manny es atropellado por la ambulancia. Sí, fíjate que 24 años después de haberla visto por primera vez, en la cual yo decía, ay, ¿qué es esto? porque están repitiendo y repitiendo y repitiendo, evidentemente después ya identificas el trabajo… Artístico. Artístico, de entrada el trabajo del guión, es muy simple, con algunas variantes, lo rico, ese trabajo cinematográfico, lo rico como tal es las escenas… El cambio de formatos. El cambio de formatos. Entonces lo ves ya con una estructura, dices, guau, pues casi, casi es una obra de arte, ¿no? O sea, sí logras identificar algunos aspectos muy importantes, pero que además abrieron posibilidades a otras películas y que se atrevieron también a manejar este tipo de temas, yo les digo escenarios diferentes a partir de una toma de decisión, hay quienes los llaman… Universos paralelos. Universos paralelos. Universos paralelos, pero la inclusión de imágenes, la inclusión de colores, el destello de las imágenes, la fuerza de las imágenes, porque proyectan fuerza. De la consecución narrativa. La consecución narrativa. Bueno, pues sí, te hacen una idea distinta al cine y esta película, Lola, te muestra que no hay limitantes. No. Básicamente, no tienes limitantes al hacer cine, puedes hacer lo que quieras, al igual que esta película de Pink Floyd, otro ladrillo en la pared, muy buenísima también. O sea, puedes hacer lo que quieras en el cine, mezclarle, le metes todo en la licuadora y te puede salir una cosa impresionantemente buena, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que yo valoro mucho esta obra cinematográfica. A mí me gusta mucho, me entretiene. Y la música, también hay que destacarlo. En las escenas donde Lola va corriendo, porque tiene el tiempo encima, ponen música de fondo electrónica. Entonces, esto acelera, pues, tus latidos del corazón, porque la música electrónica tiene esa función, hacerte bailar, prenderte. Y en Lola, en Corre, Lola, Corre, podemos sentir esa ansiedad, ese nerviosismo, esa angustia de Lola en cada una de las tres versiones. Y en medio hay escenas en sepia, hay escenas en blanco y negro, y hay las imágenes de Corre, Lola, Corre, pero en animación. Entonces, mezclan estos dos formatos. Sí, esa película Corre, Lola, Corre, me recuerda de forma inmediata Kill Bill. No sé por qué me la recuerda. Sí, Kill Bill, también tenemos que abordarla en un próximo programa, porque igual adoro Kill Bill, es de las obras maestras de Quentin Tarantino. No voy a hablar más en este programa, pero sí, seguramente vamos a analizarla más adelante. Me recordó los colores, y cuando hablaste de la música de Corre, Lola, Corre, que es una música electrónica para esos años, la música de Kill Bill es… Increíble. Es otro nivel de música en cine. El director de esta película, Corre, Lola, Corre, es Tom Taitikwer, No sé, en alemán, y su novia es la… Es justamente la protagonista. Y pues estas películas definitivamente, tú, Jorge, lo sabes, deben acompañarse con una buena botana. Pues mira… Qué mejor que unas palomitas… Qué mejor que unas palomitas, ¿no? De Palomix. De Palomix. Palomix para el mix de películas siempre disponibles, siempre recién hechas, siempre calientitas. Y aparte con un sabor de película. ¿Cuál es tu sabor favorito, Jorge? Mantequilla, naturales, queso, esquites… No, fíjate que a mí las naturales y la mantequilla, pero poquita, no doble mantequilla. ¿No has probado las Fleming Hot? No me gusta… Yo sí voy a comer pollo, pues como pollo. Ah, ok. Las palomitas con mantequilla. Sí, no le busco, la verdad es que no le busco, pero son recomendables todos, absolutamente todos los sabores. Palomix. Un sabor de película, ¿qué más les puedo decir? Vamos a pasar con la película que decíamos de Danny Darko. Esta película es de 2001 y a diferencia de esta anterior, pues igual se manejan únicamente dos desenlaces. Para mí, en mi punto de vista, no son universos paralelos, para mí, yo considero que es un tanto viajes en el tiempo, porque al final hay una reflexión donde le dicen que él qué haría para cambiar las cosas o cómo lo cambiaría. Pero aquí con Danny Darko, la verdad es que, bueno, no me gusta la película como tal, insisto, considero que no deberíamos tener como imagen juvenil un tipo dopado 24 horas, pero el tema es muy bueno, es muy cierto y muy recurrente. ¿Qué puedes hacer para cambiar lo que está mal? ¿Otra película, Fanny? Vamos con Coherence. ¡Ay, qué película tan más atrapante! Es que esta película de verdad la veo una y otra vez y siempre la encuentro cosas nuevas. Es una película donde no van a encontrar tomas muy elaboradas, ni en cuadres cenitales o nodales o picada, contrapicada, no. Coherence es una película de un guión sencillo, relativamente, ocho actores. Sí, son ocho amigos, es muy básica la producción, simplemente es una locación, es una locación, pocas cámaras. De hecho, tal vez una o dos cámaras y de hecho se ve cuando el enfoque a veces borroso, a veces cámara en mano, o sea, como que tiene altibajos, como que tú eres un amigo más que se mueve y todo ese movimiento pues lo reflejan las cámaras. Sí, Coherence, una película del año 2013, ¿verdad? 2013. 2013, fíjate que esta película… Esta sí la pueden encontrar en YouTube. Es como cuestión de montaje, hay mucha atención en los detalles porque esta película es de poner atención a cada uno de los elementos que van conformando la casa. Sí, y si vas a dejar de verla, ponle pausa, haz lo que tengas que hacer, regresa a verla porque las escenas te pueden confundir. Claro. Te pueden confundir porque lo que sucede en una casa te lo proyecta en el mismo tiempo que está sucediendo otra cosa en la otra casa, pero lo que sucedió que no lo viste te lo regresan. Entonces dices, a ver, espérame, esto ya pasó. No, no pasó. Pero no pasó y hay que poner mucha atención en los detalles como dice Fanny. ¿Por qué considero que de verdad genera o expresa universos paralelos? Porque el final de la película nos deja esa duda al respecto, ¿no? Sí, el final de la película sin espoilear, tienen que verla porque el final es lo más angustiante porque es un final abierto. No te da la solución al problema porque finalmente cada espectador va a sacar sus conclusiones de lo que vio y pueden haber muchos desenlaces. Estimadísima Fanny, muchas gracias de nuevo en tu programa, nuestros amigos de Palomix. Muchísimas gracias Orbe Network, Fanny, Explorando Ando. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. La bella y la bestia. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.